El Tramo 5 se dividirá en dos subtramos constructivos, Tramo Norte y Tramo Sur. La construcción del Tramo 5 Norte, que va de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen y recorre 49.8 kilómetros, estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. En su mayoría, el Tramo 5 Norte será un viaducto elevado. El consorcio ganador para el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum con una extensión de 60.3 kilómetros, fue Grupo México y ACCIONA. Habrá cuatro estaciones en el tramo. 1. Cancún Aeropuerto. 2. Puerto Morelos. 3. Playa del Carmen. 4. Tulum. El día de hoy se inician los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya. Damos un paso más para reactivar la economía y generar empleos en la región. De acuerdo con nuestro compromiso con cuidar el medio ambiente, el Tramo 5 tendrá un sistema electrificado. Para ello, trabajamos en equipo con la Comisión Federal de Electricidad. Las centrales eléctricas son mucho más eficientes y menos contaminantes. Los trabajos del Tramo 5 se realizarán de forma rápida, eficiente y segura. El Tren Maya avanza. Pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Presidium, llevar a cabo el banderazo de inicio de obra del Tren Maya Tramo 5 Cancún-Tulum. Pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Tren Maya Tramo 5 Cancún-Tulum. Pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Tren Maya Tramo 5 Cancún-Tulum. Y este es el banderazo de inicio de obra del Tren Maya Tramo 5 Cancún-Tulum. Este tramo de 49.8 kilómetros podría considerarse como el estandarte del proyecto, por ubicarse dentro del corredor turístico de mayor importancia en la región y requerir de un minucioso análisis de las posibles soluciones técnicas que deriven en una construcción rápida, segura y funcional, con total respeto al entorno ecológico y arqueológico. Será un viaducto ferroviario de 49.8 kilómetros de longitud que interconecte las poblaciones de Cancún con Playa del Carmen y diversos puntos intermedios a través de paraderos. Resuelto por una doble vía electrificada soportada en una estructura elevada de 9 a 10 metros de altura, de concreto preforzado a base de columnas, capiteles y vigas dobles tipo artesa. Los elementos estructurales serán cubiertos por vegetación natural decorativa. La concepción de elevar la doble vía de ferrocarril, además de limitar las afectaciones a los turistas, pobladores y negocios, permitirá reducir los niveles de ruido y vibración, gracias al sistema electromotriz y la sustitución de durmientes y balasto por un sistema de vía de placa. La vía ahogada en el concreto estructural, conocida como vía en placa, garantizará además la seguridad en el tránsito y un bajo costo de mantenimiento. Sobre dicho o veeducto elevado, correrán trenes de pasajeros y carga, con velocidades estimadas de 160 y 100 kilómetros respectivamente. Dotada de todos los sistemas de señalización y telecomunicaciones para la seguridad y el eficiente control de tránsito conforme la normatividad internacional. Contará con las subestaciones tractoras necesarias para proporcionar la potencia de movimiento al material rodante, con capacidad incluso de permitir una alta frecuencia de trenes en ambas direcciones. La construcción deberá llevarse a cabo de manera rápida, segura y con respeto a los entornos ecológico y arqueológico, trabajando durante las 24 horas del día, permitiendo la continuidad y la actividad turística y con la menor afectación social y económica. Reconstruyendo además los dos cuerpos de la actual carretera, reconvirtiéndola en una vialidad de altas especificaciones que dinamice simultáneamente el comercio y el turismo. La vía doble elevada será dotada de cómodos trenes panorámicos que aventen a los pasajeros a la belleza del mundo maya a través de las mejores vistas de la subturquesta de sus costas y del verde infinito de sus selvas. Firmado el convenio de colaboración con FONATUR y realizada la asignación de los recursos económicos, se estima un periodo de 24 meses para el desarrollo de la planeación, proyecto y construcción de este importante tramo futuro estandarte del Tren Maya. Es cuanto, señor presidente. El tema que nos convoca en esta ocasión. Hemos encontrado ya una solución para construir la infraestructura del Tren Maya de Cancún a Tulum. Cancún es el tramo de menos distancia, pero el más complejo de todos los tramos, sobre todo lo que han denominado el tramo norte de playa a Cancún, aunque el tramo sur de playa a Tulum tiene también sus complejidades. Sin duda, lo más difícil era este tramo de playa a Cancún, cerca de 50 kilómetros, pero es la zona de más auge turístico, donde hay más tráfico y escuchamos opiniones de empresarios del turismo, trabajadores, transportistas, desde luego del gobernador, de presidentas municipales, presidentes municipales, de constructores, de todos, hicimos una consulta. Había la preocupación, porque imagínense construir este tramo en este tiempo en que vamos a reponernos después de la pandemia las afectaciones al turismo, porque tenemos que aprovechar el derecho de vía, tenemos que aprovechar la carretera y se tenían que hacer tapes, desviaciones, y esto iba a significar congestionamientos viales, y esto iba a significar congestionamientos viales, incomodidad. Además, teníamos que buscar que se terminara pronto la obra, que no se hiciera eterna, y teníamos que hacerlo con una constructora de absoluta confianza, probada por su eficacia, por su responsabilidad. Entonces, decidimos, después de reflexionarlo bien, de analizarlo, de que lo mejor era dejar este tramo a los ingenieros militares, que los garantiza, que es su antecedente el que han construido obras y siguen construyendo obras en poco tiempo de calidad y manejan el presupuesto con honestidad. Esas son sus cartas credenciales. Yo diría que lo más cercano es lo que están haciendo en el aeropuerto Felipe Ángeles, la base aérea de Santa Lucía. La base aérea de Santa Lucía.